Dale, dale, dale Dale, dale, dale Para este, para este ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, eh! ¡Cabeza ahí! ¡Al suelo! Se han ido los tres ¿Eh? Están los tres ¿Vale? 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 ¡Policía! ¡Policía! ¡Va, va, va! ¡Vale, vale! ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Pon el otro, pon el otro! ¡Vale! ¿Vamos? ¿Ahí? ¿Por aquí? ¡Pásalo, pásalo! ¿Por dónde? La radial... ¡Vale, esto está limpio! ¡Policía! ¿Ah? ¡Cuidado, pachín! ¡Cuidado, pachín! ¡Cuidado! 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 ¡Cusidado! Los hay que agudar Gracias. Tiene que salir azul, ¿verdad? Sí. Si sale azul, pues... Cocaína. Es cocaína. 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 ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.